hola mis amigos y amigas cómo están espero se encuentren bien mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a ver sobre el apartado de fotografía en donde vamos a ver qué tal se comporta el momento de realizar alguna fotografía y también qué tal es su estabilidad en la cuestión de vídeos así que no te muevas que comenzamos primero me gustaría mostrarte en el caso de la opción de cámara como podemos ver aquí es las mismas opciones de las cualquier cámara o el redmi note 8 2019 las mismas opciones nos da el cual son retrato profesional vídeo foto y más en donde vamos a poder tener más opciones como es la cámara de 48 megapíxeles donde vas a tener más resolución en tus fotografías y también tenemos la cámara que es panorámica la cual nos va a ayudar a realizar una fotografía más amplia y tenemos el modo nocturno también para la mejora de las fotografías durante la noche tenemos los vídeos cortos donde puedes tú realizar cualquier vídeo corto que puedas subir a hablar a tus redes sociales tenemos el tim lapso o cámara rápida también que es acá donde nos va a permitir poner la velocidad que tiempo de velocidad queremos podemos ver aquí nos da hasta la velocidad de la velocidad de watt de 1800 x y también tenemos para determinar la duración del vídeo 30 segundos 60 segundos 120 segundos 120 segundos o 240 segundos dependiendo que tanto tiempo vas a deseas grabar en la también tenemos el apartado de editar en donde vamos a poder agregar más opciones a la parte de acá que es de la cámara ya eso vamos a verlo más adelante en la parte de los tres puntitos de los tres puntitos acá vamos a poner vamos a poder nosotros seleccionar en la cuestión de los fps bien sea de 720 a 30 fps no sé no se puede ver aquí ya déjame lo aclaró un poco o aquí en la opción que está acá que es 1080p a 30 fps vamos a ver más adelante la calidad de sus vídeos y su estabilidad tenemos aquí en el caso de la cámara macro que nos va a permitir realizar cualquier fotografía a objetos bastante pequeños si nosotros seleccionamos cámara macro nos va solamente a realizar cualquier vídeo o cualquier fotografía solamente en 720p a 30 fps nada más tenemos la opción de cuadrícula en donde la cual te recomiendo a ti seleccionarlo para que puedas tú tener algunas fotografías y centrar cualquier fotografía que nos salga de desnivelada esta opción te va a ayudar tenemos también la opción de modo película de marco de película para que veas al momento que lo seleccionas te va a botar un marco pequeño acá en los costados te vamos te lo va a achicar la opción de foto pero si no te gusta lo seleccionas lo dejas de seleccionar y va a aumentar nuevamente tenemos en la cuestión de ajustes donde vamos a poder nosotros personalizar nuestros nuestra cámara podemos activar cualquier opción que veamos importante bueno voy a dejar las fotografías para que veas tú qué tal son las fotos y veas si es conveniente comprarlo para este 2022 así que les dejo con la fotografía y ahí nos vemos gracias la estabilidad en la cuestión de selfie no tiene estabilidad como es en el caso de la cámara frontal y pues veamos también qué tal es su calidad al momento de realizar la fotografía pues si movemos el celular la estabilidad es mala eh bastante mala no tiene buena estabilidad pues ya dependiendo de ti si te gusta eh gracias 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 por ver el video.